¿Cómo definir un protocolo para un reporte de un plan de medición? Paso 1. Abrir Calypso. Y enseguida crear un nuevo plan de medición o abrir uno ya existente. La manera más sencilla de reportar los resultados de un plan de medición es al momento de ejecutar nuestro programa en la ventana de Start Measurement. En esta ventana podemos activar algunos reportes como lo son el Custom Printout y el reporte compacto. Una vez que ejecutemos nuestro plan de medición, nos arrojará los resultados en los reportes seleccionados. Pero si queremos obtener los resultados en otros tipos de archivos, lo que haremos será ir a la ventana de Resources. Y luego la opción de Results to File. En esta ventana podemos activar los reportes que necesitemos. Por ejemplo, obtener un reporte en PDF o un reporte en QDAS. Todos los reportes se guardarán en la carpeta de Resultados de Calypso. Como se puede observar en el Custom Printout, este es un reporte más visual. Y existen varios formatos que nosotros podemos seleccionar. Y para poderlo hacer, nos vamos a la ventana de Resources. Y enseguida a la pestaña de Define Printout. Inmediatamente se abrirá una ventana en la cual seleccionaremos la opción de Custom Printout. Y en la casilla con el nombre de Output Format, podemos seleccionar alguno de los formatos existentes. Como se puede notar, este reporte es diferente al anterior. Ahora, para modificar un reporte y darle una mejor presentación, de acuerdo a nuestro gusto, lo que haremos será lo siguiente. Primero, ubicar la carpeta donde se encuentran los formatos de los protocolos. La ubicación es la siguiente para Calypso 5.4 y anteriores. Disco local C, archivos de programa 86, size, Calypso, opt, om y platform. Para Calypso 5.6 en adelante, la ubicación es la siguiente. Disco local C, usuarios, acceso público, documentos públicos, size, Calypso, protocol y platform. Una vez ubicados los formatos para los protocolos, lo que haremos será copiar la carpeta del protocolo que más nos haya gustado. Y la renombraremos con algún nombre diferente, por ejemplo con el nombre de nuestra empresa. Una vez hecho esto, regresamos a Calypso. Y nuevamente nos vamos a la ventana de Resurses. Y luego a la opción de Design Custom Printout. Enseguida damos clic en Pre-Notes Hit. Se abrirá la ventana en donde podremos modificar el encabezado de nuestro protocolo. Para hacerlo nos vamos a la ventana de File y seleccionamos la opción de Abrir. Una vez aquí, ubicamos la carpeta donde están los formatos para los protocolos y abrimos la carpeta que creamos y seleccionamos el archivo vp-head.bran. Al hacer esto, se cargará el encabezado del protocolo. Enseguida eliminaremos el logotipo de Size. Para hacerlo, seleccionamos el logo y damos clic en Cortar, que es en el icono de las tijeritas. Para insertar un nuevo logo, damos clic en la siguiente imagen y luego damos clic donde queremos posicionar el nuevo logo. A continuación, damos clic en la opción From File y buscamos la imagen que necesitemos como logo. Automáticamente se inserta y lo que haremos será ajustarla. Para esto necesitamos dar clic en el puntero y listo. Ahora, para cambiar el título del protocolo lo que haremos es dar doble clic en el título e introducir uno nuevo. Para guardar los cambios, damos clic en el icono de Guardar y aceptamos. Una vez terminado con esto, podemos seleccionar nuestro formato y empezarlo a utilizar. Como lo ven, ahora el encabezado de nuestro protocolo ya quedó modificado.